El Evangelio de la Solemnidad del Corpus Christi El Evangelio de la Solemnidad del Corpus Christi Pero al Señor se le conoce en el trato, en el pan y en la palabra En la palabra, meditando el Santo Evangelio, conociéndolo, descubriendo todo lo que el Señor nos dice Y en el pan, acercándose al pan eucarístico para recibirlo cuando estemos con las debidas disposiciones Queridos hermanos, hoy en muchas partes del mundo, partiendo por la ciudad de Roma, se celebra esta gran fiesta Y en muchas partes también tiene lugar la procesión del Corpus Christi En nuestra diócesis, como sabemos, habrá una procesión a las 4 de la tarde Que parte desde el seminario de San Bernardo Y otra que partirá desde la iglesia de los Santos Ángeles Custodios en Buin Que recorrerá la ciudad, ambas ciudades, San Bernardo y Buin Para manifestar públicamente nuestra lesión y nuestro amor a Jesús en Eucaristía Pidámosle hoy día al Señor Jesús cosas grandes Pidámosle que comprendamos mejor su presencia entre nosotros Pidámosle que la comprendamos no solamente desde el punto de vista teórico Sino la realidad práctica que nos hace descubrir en los demás al mismo Señor Pidámosle que sepamos dedicarnos a los más pobres, a los más necesitados A los descartados de nuestra sociedad Pidámosle que este pan que reúna a la iglesia Que es el mismo Cristo, sea para nosotros el alimento Que nos dé fuerza para llevar adelante la recristenización de nuestra patria De nuestra sociedad, de nuestra diócesis Pidámosle especialmente hoy día por todos aquellos hermanos nuestros Que quisieran acercarse a recibir la Santa Eucaristía Y por diversas razones no pueden hacerlo Para que tengan el coraje de buscar el auxilio del sacerdote De una persona con sentido sobrenatural, con sentido espiritual Que les dé a conocer su situación y les ayude a llegar a algo que es muy grande Para todos los católicos, para todos los cristianos Recibir el cuerpo del Señor, alimentarse con el cuerpo del Señor Y poder caminar esta vida dando un verdadero testimonio De que somos cristianos y de que queremos que el mundo esté marcado por la cruz de Cristo Que desde atrás los acompaña Que el Señor bendiga estas procesiones del Corpo Cristi Que hoy día van a tener lugar en tantas partes de nuestro país ¡Gracias!